muy buenas a todos chicos soy colgamer05 comentando estamos en una nueva partida de call of duty advance warfare un duelo por equipos en el mapa solar hay gente muy buena en la sala vamos a ver como se nos da a mi y a mi equipo gracias muchachos dejen su like y no olviden dejar en los comentarios que les parece el vídeo ok vamos vamos cargando está como valorado call of duty dije que iba a traer un juego de armas pero no no me fue posible ya que pues no lo quiere conectar y no encuentro partidas bueno vamos a arrancar conectaría a todos como se dan cuenta son la gran mayoría son gente de alto nivel esto también le bajó un poquito a los autífonos ok entonces bueno vamos a intentar ganar ayer perdimos y en el último minuto vamos a intentar hoy hacerlo lo mejor posible o sea me asó muy precisamente me matan a mí o sea no había otro personaje a quien matar solamente yo pues es posible que pena que no corra pero es que no sé si se me buggeo mi personaje o será la mira de mi o sea no será el control yo creo que les comentaba ah no no les comenté eh estamos no molestando ahí ¿que se hizo? ¿que se hizo? largo largo no veo a nadie no veo por aquí está ah maldita sea no lo vi no y es que si no puedo correr me lanzé como de la marca de correr y estoy presionando un botón ahí corre a veces ahí le dio por correr pero hay otros días que no corre me mataba a ninguno dios vamos ahora si está corriendo es que a veces como que se buggea y no quiere correr a ratos vamos ganando no he hecho nada pero vamos ganando no hay que hacer algo hay que hacer algo para que como que hay un chico oye no vea no pero por qué se me volteo y me matan siempre por detrás es que no corre este personaje bien 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 no es que no me corre porque en cuanto a puntería pues no sé por qué se tienen que tirar al suelo no sé por qué se tienen que tirar al suelo creo que lo estoy encontrando como hay que inclinarlo un poquito hacia la izquierda del gatillo pero si me está molestando muchísimo el control siempre me tienen que matar por detrás que cosa tan de rato si hay que inclinarlo como a la izquierda ya lo encontré con él es que estaba fallando mi control no entiendo por qué no ay maldito si ya le encontré el sitio para que corra para que para que maldita sea pero donde es que se meten qué cosa aquí si no quiso correr ahora no yo creo que lo dejé a un toque yo creo que quedó maldito vamos 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 y va igual de ayer pero por qué no corre no tengo que ver si puedo conseguir un control nuevo aunque eso no es no tengo ahorita pues el dinero pero eso no no puedo no puedo conseguir el dinero para pensé que era enemigo no pero es que ellos porque se la pasan por allá arriba oiga yo no encuentro a nadie no con este control así que no no puedo correr y tengo otro pero no peor eso no bien en estos casos cuando hay que llevar la escopeta pero creo que vamos a imaginar que que me lo salió alguien en la cara muerto corre 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 es que no corre no 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 pero es que porque siempre me tienen que estar disparando a mi se dan cuenta que solo me disparan a mi parece que se conociera que yo subo no recarga rápido ahhh de donde salió no no corre no corre dios que falla tan grande ese control así no 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 yo no se parece que tuviera un letrero atrás que me dijera mateme por detrás que cosa estamos ganando no nos están sacando ventaja aquí un chico aquí ve a alguien lo que pasa es que estoy subiendo de mirilla también ehhh como les dije subiendo de prestigio y entonces se rebloquean muchas personas ya he tenido una buena mira todo y allí continuo un chico si no pero no me da ni tiempo a disparar corre 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 pero corre ese chico debe tener muchas cosas legendarias porque no me deja matarlo fácilmente pensé que era un enemigo creo que no es que no corre no voy a hacerle sin correr a ver si puedo hacer algo por ahí por ahí no nada no paso nada por aquí por aquí quien hay eh pero muérete o sea bueno llevan casi ya 10 muertos perdimos la ojo 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 y voy a ver si y voy a ver si ahhh y voy a ver si puedo adquirir un un control nuevo aunque pues para si alguien me precisa de comprar dinero y comprarlo y vamos 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 ya lo he complicado ganar porque porque puede haber una buena ventaja pues muy grande no eh chicos no lo veo puede ser posible ya pero es que no no vamos a correr vamos a cambiar aquí de persona de de control mientras estoy jugando no no pega duro entonces no por aquí como que hay otro por detrás o no por detrás es que siempre nos han cogido es por detrás bien tiene una pitaza leal pero corre yo con la vaina que corra voy a salir a correr y me matan ahhh es que no me corre me corre zarraticos no fatal fatal jugar así porque que se hizo que se hizo se fue se fue lo mataron se murió se murió se murió por aquí hay un chico que se hizo que se hizo lo mataría pienso que si sostengamos a oya pero es que yo no los veo por eso es que me matan o es que estoy muy dormido para jugar para los tutti debe ser porque les dure sin jugar no son mas unos 6 meses aquí bien 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 muerto ahhh a ver si me puedo quitar este letrero que tengo atrás de que me maten no perdimos a ver si perdimos formar hay que seguir practicando igual si cambio de control porque estoy muy mal para jugar hoy pues si no amanecí como motivado para jugar muchachos no olviden dejar su like suscribirse a las personas si quieren jugar con este juego o gta 5 pronto traeré black ops 3 entonces estén atentos un saludo desde aquí de bogotá colombia su amigo colgamer 05 chau chau chao trae O chau 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 y Vitry Gracias por ver el video.